Otra vez borracho, otra madrugada Viendo un misal pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos un hoyo en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien, dizque porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelve conmigo siempre te cuide yo Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelve conmigo siempre te cuido ¿Qué falta me hace tan hijo de puta? Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte en mi disputa Mi amor, el mal de amor, ¿cómo se cura? Me echaste como echaron de Philly Plain a la segura Bebé, esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelve conmigo siempre te cuide yo Pero la miro y me acuerdo de ti De ti, de ti De ti, de ti Y me acuerdo de ti De ti, de ti Estamos complexos Cristian Vera en la pista Ey Kevin Ferreira Cristian Vera